Estamos aquí de nuevo hoy con Armonía ETA, que es parte integrante del equipo del Instituto Valenciano de Terapias Naturales y hoy estamos aquí para que nos cuente un poco qué es la biodescodificación de la que tanto soy ama. Bueno, la biodescodificación no es ni más ni menos que una herramienta terapéutica, un acercamiento terapéutico con el que se gestiona el impacto emocional, una emoción que no fue solventada en un momento y que al quedar atorada ha estado esperando y ha generado un síntoma físico. Entonces realmente lo único que se trabaja es entender cuál ha sido esa emoción, qué está diciendo de ti ese síntoma, qué emoción está hablando para poder solventarla y entonces liberar el síntoma. O sea, por ejemplo, yo tengo una alergia y podría venir a una consulta de ello. Por supuesto, de hecho las alergias es algo que se trabaja súper bien y que sale muy rápido contra la creencia popular de que la tienes y ya para siempre. De hecho las alergias, el funcionamiento es, por ejemplo, yo vivo una situación que la vivo con muchísimo estrés, la vivo con mucho peligro, aunque no me esté dando cuenta en ese momento y entonces el inconsciente lo que hace es trasladar esa peligrosidad o ese estrés a un elemento del ambiente como seguro de que al siguiente vez que yo me encuentre ese elemento en el ambiente me va a sacar la bandera y te va a decir peligro, 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 peligro. Entonces cada vez que me vuelvo a encontrar con eso me hace como si un raíz me llevara, me cogiera el tren y me llevara otra vez a esa situación y la volviera a vivir a nivel inconsciente. Entonces el trabajo se trata básicamente de desasociar ese elemento externo que no tiene nada que ver con la elección no solventada de ese peligro, no solventado que yo vivía en un momento determinado. Muy interesante, muchas gracias Natiria. Pues bueno, si quieres saber más de esta técnica, si tienes alguna enfermedad física o algo que quieras solucionar, puedes llamar al 960-03-4119 o escribir a info arroba instituto valenciano terapias naturales.com para pedir una cita pues con armonía. Así que hasta luego, hasta luego.